El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jorge Colbert Toro, justificó la determinación del Gobierno de Puerto Rico de no hacer público el estudio que realizó la firma KPMG sobre la reforma contributiva y aseguró que todo lo que sea de interés público respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica se hará público en su momento. Y es que aunque los informes han sido pagados con fondos públicos, aún no se ha difundido el contenido de estos. Cristian Sánchez Asencio y José Bosch, acusados de dar muerte a cuatro personas el pasado martes en Guaynabo y secuestrar a un niño de 13 años, están siendo fuertemente custodiados por personal de corrección tras recibir múltiples amenazas de muerte. La mayoría de las amenazas recaen sobre Sánchez Asencio, quien era el inquilino de una propiedad del sargento Miguel Ortiz, fallecido en la masacre. Y por otro lado, la firma que desarrolla el Centro Comercial de Mall of San Juan demandó por cinco millones al Banco Gubernamental de Fomento y a Fringe Area Nº 6, una subsidiaria de las empresas zonalledas que también es propietaria del Centro Comercial Plaza Las Américas. Esto por considerar que el traspaso de unos terrenos aledaños al shopping center se hizo de forma ilegal. Y la Oficina del Comisionado de Información Británica dijo el jueves que una página web rusa toma videos de las cámaras de seguridad, redes de televisión de circuito cerrado o monitores para bebés y los descarga en Internet. Por tal razón, les recomendó a los usuarios cambiar sus contraseñas o reforzarlas de inmediato por seguridad. El cantante René Pérez Joglar del grupo Calle 13 dijo en entrevista con el sitio Fusión que el gobierno de México debería renunciar tras la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, estado de Iguala, sumado al mal manejo público del caso. Además de residente, otros artistas también se han solidarizado con la desaparición de los 43 jóvenes que ha extramecido el mundo. Para Metro Puerto Rico les informó Cindy Burgos.